hola amigos estamos por acá en este nuevo vídeo estamos aquí en el truck simulator y hubiese y pues con este volvo ya lo pinté vamos a tomar un viajecito este es el 5600 hacia Aero bonito camión y pues vamos a tomar nuestro viaje este es nuestro barco ya lo enganchamos también lo enganchamos bueno amigos no he podido hacer directo no he tenido chance cuando tenga el momento de ser directo les avisare mientras no lo podré hacer y pues así será vamos a ver si el próximo lunes haré directo sé que ya muchos entrarán en agosto a las clases me multaron por tocarme la bocina Mapa de San Francisco a Seattle 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 Mapa de San Francisco Mapa de San Francisco a Seattle 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 Se han dedicado a esto. Voy a frenar un poco. Voy a frenar un poco. Y pues ya estamos llegando. Y esto es todo lo que tenía que decirle. Acerca de cuando haré el directo. A los abuelos que voy a hacer el lunes. Y. Y pues esperar las actualizaciones de los juegos. Y la salida de algunos juegos. Y ya. Ya estamos casi llegando. Y a esperar, esperar, esperar a este juego. El Grand Truck Simulator 2. La actualización del Euro Truck Driver 2018. Corta que me metí. El Elite Bus. La actualización del Elite Bus. Light Boots. Brazilian Transport Simulator. Y American Truck Simulator. O algo así. Y luego hemos llegado. Y luego hemos llegado. Y pues. Y luego. Pues yo me despido. Adiós.